Si, pase, igualistas, así son todas, pero bueno, así las quiere uno. ¿Viste, Luchini, Luchini? O sea, cambió una dudita. ¿Vos hiciste el amor con tu mujer antes de casarme? Pase, no, yo no hice el amor con mi mujer antes de casarme, porque vos sí. Pase, la verdad, yo sí, pero yo no sabía que ella se iba a casar con usted, hermano. Salí con tu mujer, anoche me perdí, al hotel me lo llevé.